En la sala puede cantar con nosotros, arriba Arriba, ahora para mí no se río El que tiene mundo nueva El celular que siempre suena Se creen más popular Con un amigo siempre estar Esa chica que pasé Está presente en mi cabeza Cuando él sabe bailar Ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la nación Esa chica viene a mí A mi noche va a subir Esa chica está allí Y esa noche está allí Con sus amigos Y ahora yo aprovecho la nación Esa chica viene a mí A mi noche va a subir Esa chica está allí Y esa noche va a dormir Y esa noche va a subir Conmigo 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 Y eso La que siempre suena, se crea más popular Con un amigo siempre está Y esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión que esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está allí Y este mundo está allí con sus amigos Y ahora yo aprovecho la ocasión que esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está allí Y esta noche va a dormir conmigo ¡Riva! ¡Selo! ¡Riva! ¡Selo! ¡Riva! 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 ¡Riva!